Saludos, bienvenidos a nuestro canal, el PennyPenicheTV, un placer poder compartir con ustedes de esta forma y a través de este canal de una manera muy amena, nosotros siempre nos sentimos felices de llevarles a todos este contenido, siempre tratamos de variar, tratamos de que usted reciba un contenido bien especial, un contenido que le haya, le guste, un contenido bien divertido, un contenido que sea entretenido para todos ustedes. Así es que hoy vamos a hablar de lo que fue la, o de lo que es los 7 años de la muerte de Paul Walker, usted sabe que gran actor, que junto a Vin Diesel hicieron una marca en cuanto a películas de acción, películas que uno por ejemplo cuando miraba estas películas con estos carros lujosos y toda esta, verdad, esta presentación, estos detalles, uno se ponía loco señores y yo recuerdo que de pequeño uno siempre quería ser la figura, verdad, uno decía que uno era esa figura de los actores principales de películas y así sucesivamente, yo entiendo que era una época muy chula ver estas películas, ver como la acción rebosaba y uno pues la misma película se atrevía a repetirla mil veces, no había Netflix para ese tiempo, no había para ese entonces tantas facilidades de usted poder ver, de usted poder disfrutar y sobre todo esas películas estaban muy adelantadas al tiempo, eso hay que destacarlo, la persona que se encargaba de hacer la producción de estas películas, de Vin Diesel, el mismo junto a Paul Walker, bueno pues, eran películas estremecedoras señores, que uno quedaba con el gusto, el deseo de volver a ver estas películas y que bueno, han seguido realizando muchas más, pero es lamentable decir de que hoy 30 de noviembre se cumple, verdad, se cumplen estos siete años de la muerte de este gran actor, fue un 30 de noviembre del 2013, donde lamentablemente sufrió un fatal accidente que acabó con su vida, en Santa Clarita, California, se dice, bueno pues a siete años después de muchos de sus fanáticos aún tienen la esperanza de que el actor conocido por encarnar a Brian, que ese era el nombre de Paul, de Paul, Brian era el nombre, recuerdo que yo siempre decía, no, que yo soy Brian, un día yo amanecía con Toretto en la cabeza, que era el nombre en la película de Vin Diesel, y decía ese día que yo era Toretto, eran muchas cosas chulas señores, entonces se espera, verdad, para esto de que reencarne Brian on Corner en la saga Fats Furious, que regrese a la vida, sin embargo, eso usted sabe que no va a suceder, Paul falleció en el accidente antes de haber terminado el rodaje de la séptima entrega de la franquicia, y años tras años tras su muerte, sus compañeros de casting, familiares y seguidores todavía señores lo recuerdan, la verdad que marcó, marcó, esto, el mundo lo sintió, la muerte, que lamentablemente le tocó, diríamos a temprana edad a este gran actor, y que cada vez que cumple años su muerte, pues la gente lo recuerda, la gente lo mantiene vivo, la gente siempre hace algún gesto que tiene que ver con el recordatorio a Paul. Bueno, pues Walker, cuyo papel en la séptima película fue completado mediante tecnología CGI, apareció en la franquicia en cinco entregas en las que dio vida a One Corner, Paul murió tras estrellarse su auto, como ya dije, y luego este se incendiara, lamentable, por causa de un exceso de velocidad. Me imagino que por la sangre de Paul corrían en sus venas estos emotivos momentos que él podía ver a través del televisor, y quizás la verdad que se dejó llevar en el momento que andaba conduciendo este auto, aunque muchas personas dicen que él no andaba conduciendo el auto, pero de todos modos sentía la pasión por la adrenalina, correr mucho, alta velocidad, quizás, y esto le sorprendió, le sorprendió de forma que le quitó la vida. Ese coche se estrelló contra un poste de luz y unos árboles en la curva de la calle Hércules, en Valencia, en Santa Clarita, California. Iba a una velocidad, señores, de unos 72 kilómetros por hora. Tras el impacto del vehículo, pues, estalló en llamas de inmediato. Este accidente fue firmado por una cámara de seguridad que había en las calles, y ahí es donde han podido, o pudieron recolectar algunas pruebas sobre cómo fue parte de este desastroso accidente que cobró la vida de estas personas que iban en este coche, incluyendo a Walker. Bueno, pues, las autoridades determinaron que su socio y amigo Roger Rodas conducía el coche, como le decía, se dice que había otra persona. Entonces, Walker era el pasajero. El departamento del Sheriff, del condado de Los Ángeles, declaró ambas víctimas fallecidas en el acto. En julio pasado ocurrió, más bien corrió por todas las redes sociales una de las últimas fotografías de Paul. Ese día, el niño y su padre estaban en una pista de carreras cuando su papá, identificado como Walker, le pidió tomarse una foto con su hijo. El niño, quien no tenía idea de quién era este personaje, pasó a tomarse la foto, pasó para ella. Sin embargo, el lector decidió molestarlo un poco e introdujo uno de sus dedos por la nariz del pequeño, dejándole un recuerdo bastante cómico. Esa es una imagen que corre, la verdad, muy penoso, señores, ver este tipo de cosas y ver cómo la muerte sorprende a las personas. La verdad que es muy lamentable. Hay que destacar que tras su muerte, tres películas en las que había participado fueron estrenadas, Hures en el 2013, Bright Missions en el 2014 y Fast Furious 7 en el 2015. La canción Sure Again de Wiz Khalifa, nominada a los Golden Globes de la mejor canción original, parte de la banda sonora de Fast Furious 7. Es un homenaje a Walker. Hoy, nosotros desde acá, pues recordamos y sentimos con mucho pesar esta muerte de este gran actor. Suscríbete a nuestro canal, activa la campana y comparte nuestros videos, dale me gusta y deja...